¡Largaron el premio Bon Cavalier! Rápido, asume la vanguardia, pero la venta de la pista, el 2 lo suele buscar el número 7, que lo emparde y lo supera, vamos atrás, el 5, el 8, el 6, cierra la marcha, el 3A, descontado los primeros metros, el 7 por fuera, ahora con 3 cuerpos de ventaja sobre el 2, el 5, el 8 y el 6 por fuera, 4 largos, sigue cerrando la marcha el número 3A, no hay variantes en los 1.000 metros, siempre el 7 marcando el camino con 4,5 de ventaja sobre el número 2, por fuera lo hace el 5, el 6 a 3,4 de cuerpo, el 8, 2 cuerpos y medio, se viene arrimando el número 3A. Enfrentan ahora los 900, el 7 mantiene los 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el 2, a la cabeza queda el 6, a 3,4 de cuerpo el 5, más atrás y abierto, gana terreno el 3A, sigue cerrando la marcha el 8, mitad de codo el 7, marcando el camino con 2 cuerpos de ventaja sobre el 6, que rápido se va a buscarlo, más atrás el 2, abierto el 3A, más atrás el 5, continúa cerrando la marcha el 8, los competidores se aprestan a abandonar el código y van a hacer su ingreso en la recta final. Lo están haciendo en estos instantes como puntero, el 7, 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el 2, el 6 y el 3A, que salen a buscarlo, descuentan ahora los últimos 250 metros para el disco, siempre el 7 al rigor del látigo, con 2 cuerpos de ventaja sobre el 2, el 6 y el 3A, 120 metros finales, se acorta las distancias, el 7 pequeña, la ventaja sobre el 2, el 6 y el 3A, 50 metros, 7, con ventaja sobre el 2, pocos metros, el número 7 conducido por José González, de punta a punta, con ventaja sobre el 2 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.